Puede que Cass esté muerto, pero Albion no desaparecerá tan fácilmente. Seguro que el poder encuentra nuevas excusas para mantenerlos en las calles. Dicho esto, creo que nos merecemos un pequeño descanso. También de día cero. Sin las instrucciones del punto de control, toda persona sospechosa de ser un proponente será de la vida. ¡Ey! Habéis acabado con un perro rabioso, Dedsec. Había que hacerlo. Ahora a celebrarlo. Y puesto que ese psicópata ya no me persigue, me gustaría visitar vuestro refugio. Pasadme a la ubicación. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Perdona? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.